Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Etería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula El peso y el salario a la alta en el sexenio López Obradorista, peso contra dólar. El gráfico que revela que con AMLO pasó algo muy inusual con el tipo de cambio. Así lo revela una historia de Jairo Vázquez publicada en el reconocido diario El Imparcial que ahora vamos a reproducir, obvio con los créditos correspondientes. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el peso mexicano se ha apreciado un 4.62% frente al dólar, pasando de 20.34 a 19.40. A lo largo de la historia de México, la relación del peso frente al dólar ha sido un indicador de la estabilidad económica y las políticas monetarias implementadas por cada administración. Desde el mandato de Lázaro Cárdenas hasta el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hemos visto cómo el valor del peso ha fluctuado, reflejando las condiciones económicas tanto internas como externas. Principales variaciones del peso dólar por sexenio. Lázaro Cárdenas, precio inicial 0.0040, precio final 0.0048, variación 21.3%. Con Cárdenas, el peso experimentó una ligera devaluación, producto de las políticas que buscaban fortalecer la soberanía nacional como la expropiación petrolera. Sin embargo, se mantuvo relativamente estable. Miguel Ávila Camacho, precio inicial 0.0048, precio final 0.0066, variación 37.7%. Ávila Camacho vio un incremento mayor en la devaluación del peso, reflejo de la incertidumbre generada por la Segunda Guerra Mundial y los retos de la reconstrucción económica global. Miguel Alemán Valdés, precio inicial 0.0066, precio final 0.0086, variación 29.5%. Con Alemán Valdés, el peso continuó en su tendencia de devaluación, pero a un ritmo moderado, en un contexto de modernización y urbanización del país. Adolfo Ruiz Cortines, precio inicial 0.0086, precio final 0.0125, variación 44.5%. Ruiz Cortines se enfrentó a un aumento en la devaluación del peso, en parte debido a la inflación que siguió a la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento poblacional. Gustavo Díaz Ordaz, precio inicial 0.01125, precio final 0.0125, variación 0%. El sexenio de Díaz Ordaz, no hubo devaluación. Esto se debió en parte a una política de control de precios salarios que, aunque mantuvo la estabilidad del tipo de cambio, tuvo costos sociales. Luis Echeverría, precio inicial 0.0125, precio final 0.0154, variación 29.9%. Echeverría enfrentó las primeras señales de inestabilidad económica en México, lo que se reflejó en una ligera devaluación del peso. José López Portillo, precio inicial 0.0154, precio final 0.0148, variación menos 3.9%. López Portillo tuvo una leve revalorización del peso, aunque su sexenio se recuerda por la crisis deuda de 1982 y la devaluación masiva que ocurrió al final de su mandato. Miguel de la Madrid, precio inicial 0.148, precio final 2.291, variación 1.442.9%. Durante el sexenio de De la Madrid, México sufrió una de las peores crisis económicas de su historia, con una hiperinflación que llevó al colapso del valor del peso. Carlos Salinas de Gortari, precio inicial 2.291, precio final 3.490, variación 52.3%. Salinas implementó diversas reformas, incluido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero su administración también fue testigo de la crisis del peso en diciembre de 1994, que desató una severa devaluación. Ernesto Zedillo, precio inicial 3.490, precio final 9.420, variación 169.9%. Zedillo heredó una economía en crisis y durante su mandato se produjo una fuerte devaluación, reflejo de los problemas estructurales de la economía mexicana. Vicente Fox, precio inicial 9.420, precio final 10.99, variación 16.7%. Durante el gobierno de Fox, el peso se mantuvo relativamente estable, reflejando una economía en recuperación y estabilidad política. Felipe Calderón, precio inicial 10.99, precio final 12.92, variación 17.5%. Calderón enfrentó la crisis financiera global de 2008, que afectó al peso aunque logró evitar una mayor devaluación. Enrique Peña Nieto, precio inicial 2.92, precio final 20.34, variación 57.4%. Peña Nieto vivió uno de los periodos de mayor depreciación del peso, en parte debido a la caída de los precios del petróleo y la incertidumbre sobre la economía global. Andrés Manuel López Obrador, precio inicial 20.34, precio final 19.40, hasta septiembre de 2024, variación menos .4.62%. En un hecho inusual, bajo AMLO el peso, ha experimentado una apreciación frente al dólar, contrario a la tendencia histórica de devaluación. Esto se debe en parte a una serie de políticas fiscales conservadoras, un manejo prudente de la deuda pública y un incremento en la inversión extranjera. La reforma de Salinas quitando tres ceros al peso. En 1993, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari implementó una reforma monetaria al quitar tres ceros al peso. Esta edición fue una respuesta a la inflación descontrolada que afectó al país durante las décadas anteriores, lo que llevó a una devaluación constante del peso. La eliminación de tres ceros fue vista como una forma de simplificar las transacciones diarias, modernizar la economía y mejorar la percepción de la moneda. Variación del salario mínimo por sexenio Otro aspecto clave de la economía ha sido el comportamiento del salario mínimo. Bajo la administración de López Obrador, México ha registrado el mayor incremento real de salario mínimo entre los países de la OCDE, con un aumento del 142% nominal y 86.6% real entre 2019 y 2024. Esto ha posicionado a México como el líder en aumento de poder adquisitivo en comparación con otras economías. Este contexto histórico muestra cómo el peso y los salarios han sido influenciados por decisiones políticas y económicas a lo largo del tiempo con López Obrador, rompiendo una tendencia de devaluación del peso, un logro inusual en la historia reciente del país. Finalmente, el Heraldo de México, al cierre de esta entrega, nos informa. El peso mexicano experimentó una apreciación en la jornada de este martes, 24 de septiembre, esto por una combinación de datos que han favorecido a la moneda mexicana en el contexto internacional. Cada unidad de dólar estadounidense cierra la jornada de este día en 19.35 pesos mexicanos, lo que representa un avance de 7.33 centavos a lo equivalente a 0.38% respecto al cierre del pasado lunes cuando cerró a 19.41 pesos por unidad de dólar. Pues ya lo dijimos, el peso y el salario a la alta en el sexenio López Obradorista. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave.